Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsalade Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 10 del paper Introducción al cine español sobre el gran realizador Luis García Berlanga. En este módulo nos adentramos en la vida y obra del gran director de cine español Luis García Berlanga, que nació en Valencia el 12 de junio de 1921 en una familia de terratenientes de Camprorobles, provincia de Valencia. Después de la Guerra Civil, el realizador se unió, a pesar de sus convicciones anarquistas, a la División Azul, una unidad militar para combatir a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, en un intento por evitar represalias, ya que su padre había sido gobernador civil en Valencia durante la República. García Berlanga comenzó estudios de Derecho y Filosofía y Letras, pero en 1947 ingresó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid para seguir su verdadera vocación. Su primer largometraje, Esa pareja feliz, de 1951, fue un trabajo de guión y dirección común con Juan Antonio Bardem. Los dos son considerados los más importantes cineastas de posguerra. Con convicciones políticas de izquierdas, García Berlanga y Bardem tomaron como referencia el cine neorealista italiano y lo adaptaron a la realidad española. El cine de Bardem se haría luego más abstracto, siguiendo pautas marcadas por el cine del italiano Michelangelo Antonioni. Otro de los colaboradores de García Berlanga es el guionista Rafael Azcona, con el que escribiría títulos tales como Plácido, El Verdugo o La Escopeta Nacional. Plácido fue nominada para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. García Berlanga obtuvo galardones en los festivales más importantes del mundo, como Cannes, Venecia y Berlín. El cine de Berlanga es un cine lleno de ironía que satiriza a la España franquista con gran habilidad para burlar la censura. Se ha dicho que con el advenimiento de la democracia, sus filmes perdieron la fuerza motriz que los impulsaba, pero hay todavía mucho del Berlanga corrosivo y mordaz de sus primeras décadas. Una de las constantes del cine de Berlanga es su predilección por personajes que quieren mejorar su situación social y económica, pero que al final de varias tribulaciones terminan igual o peor. Como hemos mencionado más arriba, Berlanga codirigió Esa pareja feliz, 1951, con Juan Antonio Varde. Una interesante crítica del consumismo que empezaba a hacerse sentir en España en los años 50, el filme nos habla del matrimonio compuesto por Juan Fernando Fernández Gómez, que trabaja en la tramoya en unos estudios de cine, y Carmen, Elvira Quintilla, una costurera soñadora que se refugia en el cine, la radio y las revistas del corazón. Sus vidas mediocres y llenas de carencias parecen cambiar cuando son elegidos como la pareja feliz, por la marca de jabones Florid. Por un día llevarán la vida de lujo de un matrimonio burgués acomodado, pero a Juan no le sienta bien ser el centro de atención y terminarán en comisaría. El filme recibió el premio Jimeno Revelación a la Mejor Dirección Nobel del Círculo de Escritores Cinematográficos y una mención de honor en los terceros encuentros internacionales de cine para la juventud en Cannes en 1952. El segundo largometraje del realizador valenciano, esta vez en solitario frente a la dirección, se rueda con el guión de Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardén y Miguel Miura, escritor de teatro cómico. Se trata de Bienvenido a Mr. Marshall, de 1953, considerada una de las obras maestras de la cinematografía española. El filme narra con gran sentido del humor cómo un pueblo de Castilla se hace andaluz para recibir a un comité norteamericano del Plan Marshall. Este plan era un proyecto del gobierno estadounidense para ayudar a la castigada Europa a recuperarse de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes del pueblo deducen que si es la imagen de Andalucía la que acapara la imagen de España en el extranjero, entonces ellos no pueden defraudar a los americanos y han de revestir las fachadas de las casas, crear calles nuevas, como si de un decorado cinematográfico se tratara, y disfrazarse con los atuendos del sur de España. La película burla a la censura, quizá, dicen algunos, por sus comentarios despectivos a los americanos e incluso a los nativos americanos, algo que pudo haber gustado a los censores o porque simplemente estos no supieron apreciar su carga crítica. La película recibió el premio a la mejor película de humor y mención especial para el guión en el Festival de Cannes. No recibió, sin embargo, en Cannes el precio del jurado por el voto en contra del actor estadounidense Edward G. Robinson, que consideró el film antiamericano. En Novio a la Vista, de 1954, Loli, una joven de la España de 1918, viaja con su madre a la playa de Lindamar. Allí, donde veranean familias acomodadas, espera a la madre encontrar un pretendiente de cierto nivel para su hija. En Lindamar también está Enrique, un estudiante con asignaturas pendientes al que Loli ama. Cuando la madre se empeña en que Federico, un ingeniero de clase alta, ha de ser el marido de su hija, los amigos de Loli, entre ellos Enrique, se rebelan contra los adultos y secuestran a la joven, por supuesto con su consentimiento. Instalados en una loma, se defienden de sus familias con piñas y piedras. Al final del verano, todo cambia. Loli termina siendo conquistada por el ingeniero y Enrique suspende los exámenes. El realizador valenciano temía que la película fuera censurada porque uno de los personajes, uno de los padres de los muchachos, dice Cuenta Berlanga que nadie, absolutamente nadie, prestó atención a esta frase que en un régimen militar como el franquista, bajo el que vivía el país, podría haberle supuesto el fin de su carrera. En 1956 se estrena Calabuch, una coproducción hispano-italiana en la que Berlanga dirige el actor británico Edmund Wayne. Este interpreta a George Hamilton, un científico nuclear norteamericano que desea alejarse del mundo de destrucción al que él ha contribuido. Para ello, se refugia en un pueblo mediterráneo llamado Calabuch. Tomado por un vagabundo llamado Jorge, el científico lentamente se va integrando en la vida de Calabuch hasta que ayuda al pueblo a construir un cohete para los fuegos artificiales de las fiestas patronales. Una foto suya en un periódico alarma a las autoridades y la flota norteamericana viene en su busca. Los habitantes del pueblo, sin embargo, salen en su defensa, pero Jorge decide irse por su propia voluntad. Calabuch es una película eminentemente pacifista y una celebración de la vida sencilla, que se mueve entre el retato Los habitantes del pueblo, sin embargo, salen en su defensa, pero Jorge decide irse por su propia voluntad. Calabuch es una película pacifista y una celebración de la vida sencilla que se mueve entre el retrato costumbrista y la crítica del franquismo. Obtuvo el premio de la Oficina Católica Internacional de Cine en el Festival de Cine de Venecia y el premio al Mejor Argumento Original, Mejor Actor Secundario y Mejor Actor Extranjero en una película española del Círculo de Escritores Cinematográficos, entre otros galardones. Los Jueves Milagro 1957 nos presenta a las fuerzas vivas de Fontecilla el alcalde, el maestro, el médico, el terrateniente y el propietario de un balneario que para revitalizar la visita de turistas a este balneario deciden, siguiendo el ejemplo de Fátima y Lourdes, inventar un falso milagro. Así, cada jueves, aparece San Dimas, el buen ladrón, en la vieja estación de tren. La farsa comienza a dar sus frutos, pero un día llega al pueblo un hombre que insinúa conocer la trama. Los milagros, sin embargo, comienzan a sucederse más allá del control de los farsantes. En el filme, como es habitual en el cine de Berlanga, las clases sociales aparecen bien diferenciadas. Por un lado, nos encontramos con la masa deprimida que busca una solución a su vida llena de carencias En el filme, como es habitual en el cine de Berlanga, las clases sociales aparecen bien diferenciadas. Por un lado, nos encontramos con la masa deprimida que busca una solución a su vida llena de carencias y por otro, a las fuerzas vivas del pueblo que desean aprovecharse de la ignorancia de los otros. El filme concluye el ternurismo de Berlanga, cuyo cine se volverá más mordaz. El filme fue un fracaso de taquilla, quizá por la terrible mutilación que sufrió por parte de la censura. El guión original era una fuerte crítica contra la iglesia. La segunda parte de la película, la más afectada por la censura, se tornó prácticamente un panfleto religioso. La mala acogida de la película hizo que Berlanga tuviera que esperar cuatro años para poder realizar su próxima película. La primera película que Berlanga realizó en los años 60 iba a llamarse Siente a un pobre en su mesa. Con el fin de parodiar una campaña del régimen franquista que bajo este lema pretendía promover la caridad cristiana. Según el realizador valenciano, esta campaña no era sino una manera de limpiar la conciencia burguesa. Como es de suponer, los censores no le permitieron usar semejante título y Berlanga llamó a su película Plácido, que se estrenó en 1961. El filme cuenta la historia de Plácido, interpretado por Kassen, un hombre pobre que se ve obligado a cooperar en una de esas campañas con su motocarro que acaba de adquirir. Plácido termina siendo tan requerido que ni siquiera tiene tiempo para ir a pagar una de las letras del motocarro que vence esa misma noche. Con gran éxito de público y crítica, Plácido estuvo nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Se considera una de las mejores películas de Berlanga y del cine español. Dos años después se estrena otro clásico del cine español, El verdugo, de 1963, cuyo guión, lleno de humor negro y costumbrismo, Berlanga escribió con Rafael Atcona. Alegato contra la pena de muerte y mordaz crítica de las contradicciones de la sociedad y el régimen franquista, el filme inquietó a las autoridades tanto que Berlanga tuvo que esperar cuatro años para poder realizar otra película, ya sería en 1967 Las pirañas. El mismísimo Franco dijo que Berlanga no era un comunista, sino algo mucho peor, un mal español. Sin embargo, el filme obtuvo el premio de la crítica internacional en el Festival de Venecia. La trama del verdugo se centra en José Luis, un empleado de una funeraria que se ve obligado a heredar el puesto de verdugo de su suegro Amadeo, ante la posible pérdida de su vivienda. Convencido de que la pena de muerte está en desuso, acepta el cargo, pero pronto llega a una orden de ejecución de Mallorca. José Luis piensa en dimitir, pero pronto cambia de opinión cuando Amadeo y su hija Carmen le dicen que el reo será indultado. Finalmente, el indulto no llega nunca y José Luis es forzado a caminar hacia el garrote vil para ejecutar la sedesia. En esta escena parece que él es el condenado y no el verdugo. La trilogía formada por La escopeta nacional, 1978, Patrimonio nacional, 1981 y Nacional 3, 1982, escritas por el dúo Berlanga-Azcona, se ha considerado una crónica de la transición. Las películas están ambientadas respectivamente a finales del franquismo, la restauración de la democracia y la monarquía y la llegada del Partido Socialista al poder y arrojan una mordad crítica a la aristocracia y alta burguesía del país. La escopeta nacional, de 1978, narra las desventuras de Jaume Canibel, fabricante de porteros automáticos, que para acodearse con la alta sociedad y altos cargos del gobierno, para mejorar su negocio en las urbanizaciones de nueva construcción, organiza una cacería en la finca Los Tejadillos, que pertenece a los marqueses de Leguineche. Aunque la cacería la financia Canibel, han dicho todos que lo hace el marqués, ya que éste no quiere que nadie sepa que está pasando por apuros económicos. El empresario entabla amistad con Álvaro, ministro de Industria. Pero pronto la situación se complicará cuando la amante del ministro se escapa con el hijo enanista del marqués. Canibel intentará ser una figura conciliadora y para eso tendrá que pasar por una serie de experiencias humillantes. Cuando parece que todo se ha arreglado y el empresario va a lograr su objetivo, el ministro es destituido en un cambio de gobierno. La cacería es, según Berlanga, un símbolo de la corrupción y amiguismo de la época franquista, situación que desgraciadamente sobrevive cuando llega la democracia. La película fue un éxito rotundo. En Patrimonio Nacional, de 1981, la historia comienza en la primavera de 1977. Los Leguineche deciden regresar a Madrid e instalarse en un antiguo palacio de su propiedad. El propósito es acercarse al círculo aristocrático próximo al monarca español y reanudar así la vida cortesana de antaño. Sin embargo, el marqués ha de enfrentarse a un problema. Su esposa Eugenia, una acérrima franquista que vive allí y no es partidaria de la presencia de otros miembros de su familia. El marqués intenta incapacitarla, pero pronto todos se vuelven problemas. Hacienda le reclama el pago de las declaraciones de la renta de los últimos 40 años. Su hijo, Luis José, es detenido por intentar sobornar a un funcionario. Al final de la historia, el marqués acepta que su idea de la nobleza ya no encuentra sitio en la Nueva España y transforma el palacio en un museo. La película se rodó en el Palacio de Linares, en Madrid, que en aquellos tiempos exhibía el aspecto decadente que la película exigía como decorado para los anacrónicos deseos del marqués. Tuvo un gran éxito de público y fue nominada a la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Canes. Nacional 3, 1982, continúa las disparatadas peripecias de la familia Le Guinetxe, cuyo objetivo es esta vez sacar su dinero del país tras el golpe de estado del ventrides Efe y ante el eminente triunfo electoral de los socialistas. Para ello, terminan escayolando a Luis José para que transporte el dinero y las joyas bajo la escayola y se mezclan con los peregrinos que van a Lourdes. Consiguen llegar a Biarritz, pero cuando los socialistas franceses logran la victoria en las elecciones, deciden mudarse a Miami. El mismo Berlanga explica que cuando llegó el gobierno socialista al poder, muchos aristocráticos y banqueros dejaron el país temerosos de ser despojados de sus posesiones, como ocurrió durante la Revolución Rusa. Este temor infundado es el motor que mueve la historia y continúa una fiera crítica de los antiguos estamentos privilegiados del país. También con Rafael Azcona, Berlanga escribió La Vaquilla en 1985 y Moros y Cristianos en 1987. La Vaquilla, 1985, para muchos la última gran obra del realizador valenciano, nos traslada a la Guerra Civil Española. El guión, cuya primera versión data de 1948, aunque el guión como tal data de 1956, tuvo que esperar 30 años para ser rodado, ya que la censura no permitía una película. El guión, cuya primera versión data de 1948, aunque el guión como tal data de 1956, tuvo que esperar 30 años para ser rodado, ya que la censura no permitía una película que ridiculizara a los militares. La trama es como sigue. Los nacionales, en un área del Frente de Aragón, anuncian una novillada durante las fiestas patronales del pueblo. El bando republicano decide boicotear el evento robando La Vaquilla. Para ello, envía a tres soldados, un ex-eminarista católico, un torero llamado Limeño y un habitante del pueblo, Mariano, y el teniente Brosetas. Los cuatro se verán envueltos en situaciones disparatadas antes de poder cruzar de nuevo las líneas de fuego. El presupuesto de la película, 300 millones de pesetas, la convirtió en la más cara de la historia del cine español hasta la fecha. Algunos sectores acusaron al director de frivolizar la guerra, pero él asegura que su intención era mostrar el absurdo de la misma y cómo muchos habían terminado en un bando u otro por casualidad, simplemente porque durante los años de la contienda se encontraban en un territorio determinado y no por sus convicciones políticas. En Moros y Cristianos, de 1987, dos familias turroneras viajan a Madrid para promocionar sus productos en una feria alimentaria a la que se dice acudirán las infantas de España. El patriarca de la familia no ve con buenos ojos este viaje. El filme que contó con los excepcionales Fernando Fernández Gómez y José Luis López Vázquez fue la última película de Berlanga en colaboración con Rafael Azcona. Todos a la cárcel, 1993, es una comedia esperpéntica coral que cuenta cómo un empresario llamado Artemio acude a un festejo en el interior de una cárcel con motivo del Día Internacional del Preso. Al evento acuden las autoridades de la región. Artemio busca hablar con algunos de ellos para cobrar una deuda pendiente de la administración pública. Al mismo tiempo, uno de los reclusos, un influente banquero italiano, planea fugarse con la ayuda del director de la prisión y uno de los banqueros que ha asistido al acto. El filme, que Berlanga escribió con su hijo Jorge, es una sátira de las instituciones afectadas por la corrupción. Destaca la puesta en escena con encuadres repletos de personajes fuera de control en situaciones cómicas y desesperadas recogidas en largos planos secuencia. En París, Tombouctou, 1999, Berlanga regresa a la localidad mediterránea de Calabouche de mano del personaje de Michel de Assant. Se trata de un cirujano plástico francés que quiere suicidarse, se arrepiente y decide subirse a una bicicleta y peregrinar hasta Tombouctou. Sufre un accidente a la altura de Calabouche en la costa levantina y allí dos hermanas lo alojan en su casa. En esa población se encontrará con personajes de lo más disparatado como un anárquico nudista, un sacerdote acusado de asesinato o políticos y empresarios corruptos. Se ha dicho de la película todo el filme está regido por un sentido anarquista de la comedia y una teátrica incongruencia plagada de situaciones estrafalarias y situaciones rozando lo grotesco. Se trata de una despedida a lo grande en la que sin embargo se percibe el pesimismo arquetípico de su autor. Una década después, el 13 de noviembre de 2010, el realizador valenciano fallecía a los 89 años por causas naturales en su casa de Madrid. Termina aquí el módulo sobre Luis García Berlanga. Muchas gracias. 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 Gracias.